El Señor, a mi lado le estás Con el Espíritu Santo ¿Con quién te orará? Y si aquí te toco, no soy el mar También llorarás ¡Nuestro nombre! ¡Nuestro nombre! ¡Nuestro! 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 No padele ya, y puede ser no No padele ya, y puede ser no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gloria, Señor!